Clicaremos el dispositivo Handy Haller. Primero quitaremos el tapón. A continuación quitaremos la boquilla. Introduciremos la cápsula dentro del compartimento. Cerraremos la boquilla. Perforaremos la cápsula apretando el botón verde hasta que haga clic. A continuación dejaremos el dispositivo a un lado. Sacaremos todo el aire de los pulmones sin soplar directamente sobre el dispositivo. Luego ajustaremos los labios a la boquilla y cogeremos aire con energía bien fuerte. Mantendremos la boca cerrada unos 10 segundos y dejaremos ir el aire poco a poco. Para acabar enjuagaremos la boca con agua.